El tiempo está muy agradable Las cosas como son Hoy cambian las tormentas Que incluyen granizo en las zonas altas Cambian del oeste hacia el este Y entonces en el oeste suben las temperaturas Y en el este bajan Pero dentro de un clima primaveral muy agradable Ahora hay 18 grados en Madrid Pero no vamos a pasar de 28 La máxima también fresca Para el 30 de mayo 31 grados Y en Córdoba y en Granada Y la mínima 9 en tu pueblo En León Bien, un dígito No está mal Desde que empezaron a decir Menos 10 grados En lugar de 10 bajo 0 Que es una cosa mucho más clara, rotunda Concluyente, gráfica Tal 0 por debajo 10 Menos 10 Más 10 ¿Esto qué es? Un examen Valores positivos No me fascina En baloncesto Gana de 3 Gana de 3 Gana de 3 también, sí El palo corto Sí, sí Tiró al palo corto ¿Qué palo corto que pasa? Que es la... Casi la portería O sea De verdad No cabe un tonto más ¿Estás planeando una escapada Para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo A 5 días Y la mejor ruta En guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo Ey, hola Sí, tú El que está escuchando ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas Eres de Repsol Autogás Más de lo que crees Repsol Autogás Un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía Sabiendo que tu coche apenas produce emisiones Infórmate en autogás.repsol.es Bueno, vamos a irnos a la bolsa Pero antes ISDE Para la gente que quiera ganarse honradamente la vida Porque aquí Vete tú a saber lo que pasará Pero imagínate que vas a Francia A Macronlandia Mira Pues en Francia si quieres ser abogado Y además pertenecer a la élite de la abogacía Y hacerlo con garantías Te tienes que formar con los mejores Ahora mismo está el doble título Grado en Derecho Máster en Abogacía Internacional Del prestigioso Low School ISDE Que nos ofrece los mejores profesores Prácticas desde primero Y además estancias académicas En Colombia y en Cambridge Tengamos en cuenta además Que tienen acuerdos con despachos en todo el mundo Donde los alumnos podrán hacer prácticas Insisto en despachos de todo el mundo Toda la información política de becas Para las últimas plazas que quedan disponibles En el teléfono 91-126-5180 91-126-5180 O en www.isdegrado.com Y en la bolsa como estamos hoy Bueno pues también igual que ayer Igual que antes de ayer Abre unas décimas en negativo Un 0,7% abajo según nos muestran las pantallas de Infobolsa En estos primeros compases de cotización 10.800 puntos para el IBEX 35 Veremos como evoluciona la sesión a lo largo del día En el mercado de renta fija El bono español a 10 años en el 1,5% Por debajo del 1,6% La prima de riesgo en el entorno De los 120 puntos básicos Y conocemos que la inflación Se ha moderado al 1,9% En el mes de mayo Sigue siendo alto Pero bueno Sigue siendo alto Pero arrancamos el año Acuérdate con subidas del 3% En este momento el 1,9% Por los viajes y los carburantes Bueno pues ahora llega la noticia Intergeneral de la ONCE Bolero Sí, Madrid es bolero estos días Porque están aquí dos de los más grandes del género Alberto Manzanero y Alberto Cortés Armando, Armando Don Armando Manzanero He dicho Alberto Armando, sí Armando Manzanero Y Alberto Cortés Para recibir la... Que tiene un genio Armando Manzanero Yo lo entrevisté una vez Tiene un carácter ¿Sí? Este te voy a llamarle Alberto Y bueno O te ofrece matrimonio O te da un golpe O sea No, no, no Las dos cosas son posibles Se ha casado cinco veces Más las que lo ha intentado O sea No, pues Cortés es Alberto Y Manzanero es Armando Sí, sí Reciben la gramola de oro Por su trabajo El de anoche Fue el homenaje a Manzanero Que recibió el cariño del público Y también de los artistas Que cantaron sus canciones Como por ejemplo Los Panchos Con la voz de Rafael Basurto Enrique Heredia El Negri Manu Tenorio Tamara O Mocedades A sus 82 años También Manzanero Participó en el concierto Y sobre el futuro del bolero Él dijo que él cree Que el diálogo del amor No se va a perder Mientras el ser humano Tenga un corazón Pues sí Sobre alumno Tenga corazón Es que él El suyo Un corazón Está tan repartido Que él tiene que actuar Lleva ya 20 años Con la misma O sea Bueno hombre Cumplido los 81 Con la quinta señora Y como dice Manuel Román En el artículo maravilloso Que cuenta su vida Dice Bueno Y los Las relaciones ocasionales Que se tienen En el mundo del espectáculo También estaba uno de sus hijos Ayer en el concierto Y bueno Con enorme orgullo Pero también decía Dice Es que cuando En cuanto ya me aprendía El nombre de una Estaba con otra Y cuando me aprendía El nombre de mis hermanos Tenía otros Es que es así No no Este ha poblado la tierra Este es incansable el tío Bueno esta noche El homenaje es a Alberto Cortés Es hoy cuando recibe Su gran mola También un gran tipo Él vive en Madrid Es también un letrista extraordinario La diferencia es que Alberto Cortés Cantó desde el principio El principio hacía cosas El sucusucu Y las palmeras Y tal Luego ya hizo cosas así Como más Melódicas y eso Pero Manzanero Solo componía Porque no tiene voz Y no se atrevía a cantar Hasta que un día No sé qué pasó Falló alguien Entonces le dijeron Pues tienes que coger la guitarra No 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 Se encaramó a un taburete Que siempre les venían grandes Empezó a tocar Así quejumbroso Y la gente se quedó maravillada Y ya Debutó en España También Manzanero No cantaba ni en México Ni en ningún sitio En fin Pues 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 muy bien Pues estupendamente No comentamos ayer El artículo de Cayetana Álvarez de Toledo Que cuenta un detalle Yo siempre he dicho que Motoro es el torrente De Soraya Pero claro Lo que cuenta Cayetana Álvarez de Toledo Que es la realidad Que a mí me había llegado Allá por distintos sitios Es que llaman a la mujer de rato Diciendo Van a detener a tu marido Y entonces Llaman Los periodistas Y dice ¿Cómo? Y dice Sí, sí ¿Pero cómo? Dice La jefa de gabinete La jefa de gabinete Y jefa de todo Porque es la que maneja Con Carmen Por favor Pues todas las tertulias De la televisión Los apestados Los desafectos Déjame leer las dos primeras A ver De Cayetana Álvarez de Toledo Dice Del 16 de abril del 2015 A mediodía Unos colegas del diario El País Le dijeron a la mujer de rato Vete a casa Van a detener a Rodrigo En el portal del edificio Esperaban ya Otros periodistas Afilando el ángulo Y los adjetivos Alguno de ellos Confesaría después Que el origen del chivatazo Había sido el gabinete De la vicepresidenta Del gobierno Nos avisó María Pico Pues esta es la historia ¿Y qué ha sucedido? Pues ayer dio lugar Esto a un debate Muy encendido No sé si en exceso Pero en fin Es que como es una chapuza Lo de la UCO Que no fue la UCO En ese momento La UCO es una chapuza La prueba es que Podemos La quiere financiar Pero es que en ese momento Montoro El torrente de Soraya Es que sacó A unos oficiales de aduanas A los que disfrazó De hecho Aquí descubrimos En Libertad Digital Que tenía Que tenían la etiqueta O sea Fíjate Si estaban acostumbrados A hacerlo Detener gente En el centro de Madrid Que estaba Por cierto La policía nacional Como una pantera Y dice Pero como que aduanas Deteniendo en el barrio Salamanca de Madrid En el centro de Madrid No se ha detenido a nadie Desde que estaba La aduana En el palacio Linares En el 18 O sea Que es Que es que Todas las Digamos Las interpretaciones De la UCO Son interpretaciones Pero que ni son hechos Ni dan nada Bueno Es que eso es lo que está pasando Yo decía Y lo decía a favor Con pena El fiscal ayer en Barcelona En el caso Palau Pues es Es la voz De alguien desesperado Porque no puede hacer justicia Pero que está fuera de papel Esto es como cuando No se arranca el toro En las ventas Y te echas encima del toro Pues al final te pilla O quedas fatal Porque no es tu sitio Pero es que Nos hemos acostumbrado A que en España Los juicios sean Solo mediáticos Y hemos vuelto A la época de oro De Garzón Cuando los narcotraficantes Lo que querían Es que les estuviera Los casos a Garzón Porque las pruebas Eran tan basurientas Que salían libres todos O siempre había un mecanismo Siempre Que una vez que se localizaba O que se le decía Indicaba a alguien Donde estaba ese mecanismo Se desactivaba el caso Oye En ese caso Hubo Ese mecanismo Que tú pones sobre la mesa Estaba medio activado ya En el caso de los Puyol El famoso pendray De la policía Si el juez No lo encapsula Se carga el sumario entero Después de los años Que lleva Algunos dando pedales Con más voluntad Que acierto En cualquier caso Me remito A la entrevista Que tuvimos aquí Con Cristina Cifuentes Sí señor Que puso sobre la mesa Otro de los elementos Y además fue bastante clara En el tema del fuego amigo Por aquí vienen los tiros Es decir A Cristina Cifuentes Hay dos informes De la UCO Que la sitúan Con el tema Que luego el juez No lo ve Que la fiscalía no lo ve Pero cuando se levanta El secreto del sumario Hay alguien que avisa A los medios Y dice Tomo tal Página tal Y todos en concierto Lo van Y ella lo sitúa En un fuego amigo No no pero vamos a ver Que tienen un lío ahí montado Que no es fuego amigo Que es pico Amigo Es decir Que es que aquí No hay amigo Que es Soraya O sea Pero Soraya es Mariano Yo estoy harto de decir Y hay gente que dice Hombre no será para tanto Es para mucho más O sea Soraya no es del PP Soraya desprecia La derecha española Pero la desprecia O sea No es que no le guste O no Es que la desprecia Ella lo que le gustaría ser Es Pues entre La izquierda de Ciudadanos Y Errejón O sea una cosa así Cebrián ¿Por qué? Por Cebrián Eso es Por la zona de Cebrián Pues sí Y línea también Zandi Zandi Pero vamos a ver Como se han cargado al PP Eso que ahora estamos diciendo De Sánchez Que lo que quiere es Que solo esté él Y la base del partido Eso es lo que ha hecho Mariano En el PP O sea ¿Qué quiere en el PSOE Sánchez? Hacer lo mismo que Mariano Que quede solo Mariano Y la base social Asustada Aterrorizada Del centro de derecha español Que oscila Entre 8 y 11 millones de personas Y eso es Lo que han conseguido El partido está destruido Igual que el PSOE Está destruido El PSOE se ha autodestruido En parte El PP lo han desmontado Cuidadosamente Pero región por región Parte por parte Desde dentro Se lo ha cargado Mariano Pero la verduga Ha sido Soraya Siempre Siempre Y siempre Por los medios Todo lo que sea Una política Del PP Para que quede solo Mariano Y 8 millones de gente Asustada Que vote a Mariano Naturalmente Soraya sabe Que más tarde O más temprano Si estáñamos ya En Cristina Cifuentes Que se imputan Que se imputan Pues ya me dirás ¿Por qué no van a imputar A Mariano? Que ese sí Que está metido Luis Resíte Se fuerte Cualquier juez En cualquier momento Y Soraya va a ver Si matan antes a Mariano Y lo hereda Y supongo que Mariano Piensa que él matará A Soraya Cospedal Antes de que lo hereden Pero el problema Es que después No ha quedado Estructura del PP Y cuando vas A unas elecciones generales Ya me dirás Estructura Y sobre todo Principios No, no Pero es que la estructura Tiene que tener unos principios Pero por qué se mete La gente en el PP Ahora Lo que harán Federico Y perdóname Entiendo yo Que políticamente Van a utilizar Cataluña No les queda más herramienta Electoral Y política ¿Quién va a creerse? Sale ayer esta mujer Hablando de los ritmos De la democracia Es que no tiene ningún sentido Ni credibilidad Pero que abrió el despacho Que echó a García Albiol El primero que habla De golpe de Estado Bueno El golpe de Estado A cámara lenta El que acuña las frases Alfonso Guerra Hace cuatro años La repite hace dos La repite García Albiol Del PP En Cataluña Y llega Soraya Y quita Albiol Y pone a Almilio Que era el que le llevaba A la bolsa La bolsa de los indultos A Durán y Leida Y Lleida O Lérida Como le llaman Miguel Ángel Aguilar O sea Es que Estamos hablando De una organización Que sistemáticamente Me refiero al gobierno Que sistemáticamente Mediante el soborno Intenta pactar Con los golpistas Y que ha fracasado Porque tenía que fracasar Pero El otro día Cuando fueron las primarias Las elecciones Aquí Para el PP de Madrid Tuvimos a Luis Asúa Que es el que se presentó Contra Cristina Cifuentes Que al final La cosa pues fue bien A no Cristina Cifuentes Como era previsible Si él no quería quitarla Él dice que lo que necesitaba Era recuperar al PP Y da los datos Queda la décima parte De los militantes Que tenía Hace seis años La última vez La última vez Que hubo Una gran Una aluvión De militantes al PP Fue El 15 de marzo De 2004 Después del 11M De la manipulación Y del triunfo De Zapatero Decenas de miles Se apuntaron al PP Porque Para defender Unos principios Y porque el PP Representaba Esos principios Y durante Esa Esa primera legislatura Por supuesto Que Mariano Fingió En cuanto perdió Las siguientes elecciones Con un resultado Que le hubiera permitido Heredar a Zapatero En seis meses Porque fue un grandísimo resultado 10 millones de votos Nosotros sacó 11 Este 10 Nada Al año Ya los había perdido Zapatero Porque la crisis Que había negado Solves Ante Manolo Pizarro Se demostró rigurosamente cierta Y empezó así Bueno Renunció a todo ahí En 2008 Renunció a todo Y entonces Se carga el partido En Bulgaria Capital Valencia Y a la primera A María Sángil Que representaba Lo heroico Del Partido Popular Y a los liberales Y a los El que quiera El Partido Liberal Y el que quiera El Partido Conservador El Conservador Pero no era un Partido Liberal Conservador Porque cuál es el tuyo Pero mira Federico Este fin de semana Hablando un poco De esa destrucción Y de perder valores A mí me ha llamado Mucho Bueno Me ha llamado Mucha la atención El tema de Si analizáis El tema De los pitos Al himno Y al rey El sábado Que dos voces Del PP Han salido Que yo tenga controlado Que yo haya visto Hay dos voces Que han salido A decir esto Que es Uno Carlos Iturgais Y otro Percival Manglano Dos personas Estupendas Magníficas Sale también Andrea Levy Que era la portavoz Que estaba el fin de semana También dijo algo Bueno Pero ese es un tema Tan grave Como para que salga Alguien del gobierno Alguien de la cúpula Del PP Más allá de Andrea Levy Te recuerdo Que esto empieza Y no cierra en No Camp Porque el hombre Del deporte Es un tío Del Barça Tan del Barça Y del delito Que escribe una carta Al país Cuando pillan A Messi A Neymar Y tal Diciendo que el Barça Es el que mejor Representa en el mundo La marca España Esto es el Esto es El Cardenal Cardenal El Bolsono Miquel Cardenal Un siervo De Villar Villar Que pertenece A una organización Delictiva Llamada FIFA Cuyo número uno Blatter Está en la cárcel Número dos Platini Está también Apartado Por la ley De esto Y el tercero Es Villar Ha sido reelegido Hace 15 días Al frente De la Federación Española de Fútbol Que es el Barça Por octava vez Por octava vez Y por las que sean Cuando en España Si la UCO Se pone La UCO Se pone a investigar Pero si al hijo Lo han pillado en Bolivia Vendiendo partidos en Bolivia Pero es que Villar Pero es que Villar Repito El secretario El secretario de justicia Norteamericano Designó la FIFA Como organización delictiva Organizada por Blatter El segundo es Platini Y el tercero Villar Los dos primeros En la cárcel Y Villar Mandando ¿Quién es el que protege El Nou Camp Cuando afrentan Insultan al rey Al himno nacional? Villar ¿Quién protege a Villar? ¿Rajoy? Porque es Miquel Cardenal El amigo de Villar Dice Pero hombre Eso ¿Qué sentido tiene? Pues que a Rajoy Le da igual todo O sea Yo no he visto Una persona más Amoral No es que sea inmoral Porque eso sería un esfuerzo Tomar partido No es amoral O sea ¿Cómo puedes tener A un tío que dice Que el Barça Que se negó A representar a España Y la marca España Mientras el Real Madrid El Atlético de Madrid Y el Sevilla Lo hacían gratis El Barça Ni cobrando Se negó Es el que mejor Representa a la marca de España El Barça está en el proceso Y apoya al proceso Claro Está en el proceso De nada De lo que importa a los demás Nada Nada Le da igual Y dice Bueno pero entonces Es que va hacia su extinción El PP En cuanto pierda el poder Si el PP El PP pierde el poder Hace Chac Es como quitar Un hilo En una cosa Que no se sostiene Quitas el hilo Y se te viene abajo Toda la Toda la ropa Por eso la jugada De Sánchez Poniéndole el trapo Y saliendo en arropo En teoría del gobierno En el asunto de Cataluña Es una trampa también Muy bien tirada Trampa de un tramposo Pero es verdad Porque le ha dado tiempo A pensarla Todo Si le han dejado Como decía Cayetano Le han dejado el terreno libre Y lo ha ocupado Yo de verdad A mi lo que me asombra Es que esta historia Lo del golpe de estado Que es evidentemente Un golpe de estado En Cataluña Lo que decía Este fin de semana Recordaba antes Javier Somalo Alguien se imagina Se llamaba Señor Tejero Tiene la palabra Pero como Insisten en que vaya al parlamento Pero como que al parlamento Tiene que ir a la cárcel El parlamento Tenga un poco de respeto A los ciudadanos Pero como que al parlamento A que A odiarlo A pisotearlo Cualquier forma Para no cumplir la ley Claro Eso es lo que están ahora buscando Pero ayer insistían Ya con los empresarios Que si Que tiene razón el gobierno Que tiene que ir a estar al parlamento Los empresarios catalanes Conocidos Pues bueno Se han jugado la vida Tantas veces En defensa de la ley Andalagra Por cierto Rajoy en el discurso A los empresarios el sábado Porque ayer vi una frase Que a mi me volvió a alucinar De Rajoy Les dijo A veces la equidistancia es buena Pero otras no Pero otras no Pero me puede decir usted En que momento Y ahora Y ahora dice Ya no es tiempo de equidistancias Oye Pero como que la equidistancia es buena Que ha hecho él Que ha hecho él Que ha hecho él Que a los jóvenes Que es bueno mirar hacia tu lado O no O no Pero no Pero es que Mariano Es que no deja nunca la ocasión De quedar mal Es igual La gente ya no escucha No pero cuando se pone a filosofar Es terrible La gente le agitan ¿Por qué detienen a rato? Porque es el PP de Aznar Y dice Pero tú que te crees Que alguien va a colar Que tú no eres el PP de Aznar Pero si te puso a Aznar Que es el mayor delito cometido En su carrera política Pero para Soraya No es su partido Para María Pico No es su partido Cuanto más detengan del viejo PP Pues si no es a rato Es a Soraya Y no perdona Esperanza Y si no a Cristina Cifuentes Y si no al que sea Pero ellos Están en un negociado Ellos están en negociado Ferreras La Sexta El Tingladito Exactamente Federico Yo he recordado muchas veces Que Soraya Echa su currículum El año 96 Una vez que gana El PP de las elecciones En Génova Solo cuando gana Las elecciones Lo podía haber echado En Ferraz En Convergen Es decir O sea es una persona El año 96 Claro yo cuando veo la foto Que por cierto publicamos Con bastante frecuencia En Libertad Digital Dándose la mano con Urcullu En la casa de Juntas de Guernica Con el tema del cupo y tal Digo pero esta señora Que sabrá De lo que ha pasado En el País Vasco Si se afilió en 96 Mira tiene el mismo principio De Gallardón Solo son buenos Los enemigos de mi partido Es lo mismo Es la política de Gallardón ¿Cuál es la política de Gallardón? La de Caín Voy a matar a Abel O sea esa es la No hay otra Para ser primogénito Voy a matar a este Dice hombre Pero unas lentejicas Total No haber comido lentejas Ah no no Yo mis lentejas Además lo mato Y era Gallardón Tiene que estar escondidico Gallardón Hombre con todo lo que ha salido Me asombra Que ningún fiscal Claro el es fiscal Ningún juez Claro es el amigo del ESMES El que lo puso Nadie Lo llama de claro Pero vamos a ver Hoy en el confidencial Hablan de que el CNI Tenía un topo En el gobierno de González Y en el canal de Isabel II Y en la propia información Del confidencial Dicen que ellos conocen La identidad de ese topo Del colaborador Pero leo textualmente Han decidido mantenerla en secreto Para permitir que los datos Que transmitió Puedan contribuir Al esclarecimiento De las causas abiertas ¿Ellos son los del confidencial O los del CNI? No, no El confidencial Que no sé si el confidencial Y el CNI Serán en este caso lo mismo Pues sí Se confunde Pero bueno es llamativo La noticia de apertura Ahora mismo Que es Ayuso Que es lo mismo Pues el mismo tinglado De la misma cosa Pero detallan las informaciones Que proporcionó El agente del CNI Infiltrado Bueno dice que proporcionó Durante años Información de primera mano Sobre el cartilla De la operación Sobre Ignacio González A lo de siempre A lo de siempre además Tortilla francesa Sin yema Y sin clara Y sin rodear de conocimientos Y sepa a lo mejor Es francés Bueno pues eso Bueno una pausa Y vamos con los oyentes Con tres actos Tienes una comedia Con tres Muy buenas ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más A la tienda de galería Del coleccionista Hoy tenemos un programa Para todos vosotros Dedicados al bienestar A la salud A sentirnos bien Y para eso estamos aquí Agustín y yo Para facilitaros La vida Como decimos Bueno muy buenas a todos Bueno pues efectivamente Tenemos un programa Muy especial Tiempo de sobra Para que podáis ver Todos los detalles Y podamos contar Realmente todo Lo que pueda hacer Nuestro fantástico sillón Y disfrutarlo ¿Te parece? Pues claro que sí Además ya sabéis Y no adelantamos nada Que con galería Del coleccionista Todo son facilidades Ya sabéis que por tan solo 25 euros al mes Sin intereses Podéis tener Este fantástico sillón Comfort Plus Vamos a volver a decirlo ¿No? Porque este es el dato importante 25 euros al mes Sin intereses Lo tenéis en casa Dices Voy a llamar Porque lo quiero Ya lo recibes Sin intereses Y luego ya pagarás Tranquilamente A nuestro teléfono Que aparece en pantalla Galería del coleccionista Presenta en exclusiva El sillón elevador Comfort Plus Pensado para la salud La comodidad Y el bienestar Un sillón En genuina piel Que nos reclina O levanta sin esfuerzo Con solo pulsar un botón Y que además Proporciona un grato Masaje y calor Para aliviar dolores Relajar los músculos Y combatir el insomnio ¿Y es tan fácil de usar? Todo se realiza Con un sencillo Mando a distancia Comfort Plus Es el único sillón De auténtica piel Que la reclina O levanta automáticamente Y que por su elegancia Y gran calidad Embellecerá de verdad Su hogar Máximo descanso Relax y confort Para toda la familia Un verdadero Comfort Plus Puede ser suyo ahora Por 25 euros al mes Sin intereses Y ahora además Con un estupendo regalo adicional Esta magnífica manta de cheneya Comfort Plus El auténtico confort Solo cuesta 25 euros al mes Con la garantía De galería del coleccionista Bueno Pero lo más divertido Es que tiene Que tiene este sillón Para que todo el mundo lo quiera Todo el mundo lo desee Y para que haya sido Uno de los productos Más vendidos En galería del coleccionista Es un sillón muy completo Para empezar Ya lo estáis viendo Un diseño adecuado Para cualquier tipo de salón Se ha elegido Un tipo de diseño Que valga para una casa Moderna Pero para también Una casa un poco más clásica Y como lo hace Primero con el color Bueno que estáis viendo Un color marrón Es piel de vacuno Auténtica Piel auténtica Muy muy importante Tiene ese piel de vacuno Piel de vacuno Mullidito Muy importante No es duro Es decir Yo siempre lo digo Es como si nos abrazase Nos acoge Nos acoge la espalda Los riñones Las piernas Sí Nos envuelve Nos envuelve Efectivamente Pero lo más curioso Masaje Masaje por todo el cuerpo Desde la cabeza Hasta las piernas O sea Masaje completísimo Que nosotros Vamos a poder controlar En todo momento Bueno pues Lo mejor que tiene Para mí Incluso mejor Que la vibración Que el masaje Que el calor Que luchar contra el estrés Para mí una curiosidad Es que nos ayuda Sobre todo Principalmente A las personas Que tienen problemas De movilidad Que no tienen fuerza En los brazos O en las piernas O problemas de espalda A levantaros ¿Y cómo lo hace? Pues el sillón confort plus Tiene un botón También tiene un pequeño mando Con dos botones Este sí que es Más sencillo todavía Dos botoncitos Aquí uno arriba Y otro abajo Este es elevador El elevador Levanta el sillón Completamente Y el reclinador Bueno pues lo que hace Es que nos pone Totalmente horizontal Y luego además ¿No nos regalas nada hoy? Ah pues claro Por supuestísimo Esta manta De chinilla Bueno pues por supuesto Viene de regalo Con el sillón confort plus Para aquellos momentos De invierno Que necesitamos Taparnos un poquito Incluso en verano Cuando está todo el mundo Con el aire acondicionado En casa Pero nosotros Queremos estar Un poco más a gusto Ya sabéis Bienestar Salud El sillón confort plus Es tu producto Ya sabéis Llámanos Nosotros os damos las gracias Por estar ahí Y hasta la próxima Hasta luego Galería del coleccionista Presenta en exclusiva El sillón elevador Comfort plus Pensado para la salud La comodidad Y el bienestar Un sillón En genuina piel Que nos reclina O levanta sin esfuerzo Con solo pulsar un botón Y que además Proporciona un grato Masaje y calor Para aliviar dolores Relajar los músculos Y combatir el insomnio ¿Y es tan fácil de usar? Todo se realiza Con un sencillo Mando a distancia Comfort plus Es el único sillón De auténtica piel Que la reclina O levanta automáticamente Y que por su elegancia Y gran calidad Embellecerá de verdad Su hogar Máximo descanso Relax y confort Para toda la familia Un verdadero Un verdadero comfort plus Puede ser suyo ahora Por 25 euros al mes Sin intereses Y ahora además Con un estupendo Regalo adicional Esta magnífica Manta de chenilla Comfort plus El auténtico comfort Solo cuesta 25 euros al mes Con la garantía De galería Del coleccionista Un gran reloj Simboliza Las aspiraciones Que llevamos dentro Por eso La nueva creación De Lanscott Solo podía llamarse Simbol Es un cronógrafo deportivo De altísima precisión Que combina La elegancia Del oro de primera ley En la caja Y eslabones Con el enamel negro En la esfera multifunción Y el bisel móvil Un diseño intemporal Detalles de gran lujo Y una certificación rigurosa Así es El nuevo cronógrafo Simbol De Lanscott Corazón suizo Por dentro Acero y oro Por fuera Ahora puede ser suyo Por solo 10 euros Al mes Sin intereses La nueva creación De Lanscott Solo podía llamarse Simbol La flora intestinal Es un elemento esencial Para el bienestar digestivo El metabolismo El funcionamiento Del sistema inmunitario Y el correcto desarrollo De órganos Simbioline vientre plano Es un simbiótico De última generación Una combinación De prebióticos Y probióticos Que contribuye A recuperar La flora intestinal Gracias a su composición Mejora la tolerancia Y absorción De los alimentos Garantizando Un buen funcionamiento digestivo Bueno vamos a ver Hoy por donde van los oyentes Vanessa A ver ¿Os acordáis de esto? President Presidente ¿Qué tal? Hola Buenos días Buenos días ¿Cómo va la vida? Encantado de hablar con usted Igualmente Nos conocimos allí Inaugurando el AVE Sí es verdad Es aquella broma Que le hicieron a Rajoy En una radio catalana Que picó totalmente Bueno pues esta podría ser Una de las hipótesis Con nosotros Con nosotros no se ponen Porque hacemos una entrevista Pero cualquier payasada Siempre está Pues esta podría ser Una de las hipótesis De lo que pudo ser La llamada entre Sánchez Y Rajoy Lo cierto es que nuestros oyentes Mira que si hubiera sido De pecoma Pues mira imagínate Que yo Yo siempre esta mañana Cuando le va a ir dando vueltas Ese momento dramático ¿Cómo que llama Sánchez? ¿Pero cómo que llamamos Sánchez? Soraya No será Motos ¿Tú sabes si ha sido Motos O Guayamín? A ver si Claro No puede ser Esto no estaba en el guion Los oyentes se imaginan Algo más de tensión Eso es lo cierto Pero esperan que la llamada No fuera a la hora de la siesta A mi me parece muy bien Que Mariano Rajoy No le llamara Porque dijo Pedro Sánchez Lo primero que voy a hacer Es pedir la división de Rajoy Y le han dicho O llamas Que nos unimos O te hacemos la bendita Pero yo no me lo creería mucho Si por un casual Aquí se impone Una república ¿Volvería a regir la ley De la gandula? Yo creo que sería estupendo Hacer el favor De dejar tranquilo Al ejecutivo Que está durmiendo Hombre A ver si se va a despertar Ese hombre Con lo cansado Que está Bueno La gandula Es como se llama Popularmente La ley de vagos y maleantes Que Con ese genio Popular Típicamente de Madrid O sea De Madrid De cualquier sitio Los más madrileños Arnichos Que era de Alicante O sea que Bueno Llamarle a la ley de vagos y maleantes La gandula Es una cosa genial Pero genial Bien Pero La verdad Es que de todas maneras Eso ha conseguido El efecto que buscaba Porque aquí como todo el mundo Está haciendo teatro Haciendo como que Pues claro La idea de que hace como que Está en la legalidad constitucional Esta semana Yo creo que es Con esto ha ganado el tiempo Que necesita Para llegar a la moción De Pablo Iglesias Eso es justo Y pensarse Que hace Porque claro El tío está En una situación Que sería muy mala Yo creo que eso va a tener Bueno Esa es otra cuestión Que ayer debatíamos Sí Y hoy sobre Pablo Iglesias Lo comentabas tú Esta mañana Pablo Iglesias Ha encargado un estudio Para Bueno De alguna manera saber ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué en la opinión pública española No lo quieren? ¿Lo va a pagar de su bolsillo? ¿O lo va a pagar de su bolsillo? ¿O lo va a pagar de su bolsillo? El espejo se turba Y no lo ve Y hasta dos artículos De opinión En el diario El País Criticando a Podemos Sobre todo a Pablo Iglesias Sus formas Sus maneras Y sobre todo También poniendo en duda Hacia dónde va La formación morada Una moción En propia meta Titula su artículo Así hoy Rubén Amón La frivolidad parlamentaria Y el cambio De tablero político Malogran la estrategia De Iglesias Bueno, bueno Obligado ahora A batallar Con el PSOE De Sánchez Bueno, bueno A batallar Es verdad Que cuando hace el movimiento Pero cuando hace el movimiento Lo que buscaba Era poner en nombre De a su sanidad Porque todo apuntaba O la gran mayoría De los analistas Decían que iba a ganar Ahora Que le salga mal el tiro A mí Lo que más gracia me hizo Es que El catedrático de liderazgo Menganites Que decía Hombre Catedrático de liderazgo Esto es nuevo Y tal Uy, ahora Pero no un coach Que es lo que siempre Tal No, no Catedrático de liderazgo Decía lo siguiente A la gente Le calma Mal Pablo Iglesias Por lo que dijo De Felipe González Y la calviva Porque eso demuestra Un afán inconsciente De ser Felipe González Pero al mismo tiempo No serlo Y la gente Esa impostura Que es un deseo reprimido De ser Felipe González Al que critica No le gusta Y es catedrático De liderazgo Lo puso Meridiano ¿No? O sea En el primero De la primera línea De cualquier libro De Freud Eso ya te sale Y luego Freud aclara Que no se puede simplificar O sea que En fin Que la cosa es más compleja Siempre ¿No? De hecho Solo con la interpretación De los sueños Se tiró tres tomos El tío así O sea que O sea Son Es que están los expertos A nivel de los políticos Que piden opinión A los expertos Están Están para allá Es que bueno Es que la cara dura Con los expertos Estamos Bueno Hablando de expertos Hoy José Carlos Díez Es noticia también En la prensa Porque deja definitivamente Es otro como Como el de Freud Sí Con la prensa de la ponencia Junto con Madina En el Congreso Federal Después de las enmiendas Que lógicamente El nuevo equipo sanchista Ha introducido en el programa económico En la ponencia política También Porque Madina Madina es la política Y el otro la económica Pero es que se repite otra vez Lo del 2008 Del PP de Rajoy Porque en la ponencia política Está María San Gil Y ahí es donde Soria Que en paz descanse Arriba España Le dice y tal Yo le hice como 10 columnas De arriba Soria Pero bueno Y al final Al final El día En que se puso decente En el Consejo de Ministros Que es cuando denuncia a Montoro Por presentar Como un informe propio Una cosa hecha por Abengoa Socio Y además Financiador De su grupo De equipo económico habitual Porque Son las cosas que pasan Y es como lo de Como lo del artículo de Cayetana O sea como lo de Pico Que pasa y no pasa nada En este partido Nadie ni lo desmiente El ministro de Industria Acusó Con pruebas Claro Al de Economía Y Hacienda Al de Hacienda Que es el más grave Saca para subvencionar Las energías renovables Y tan renovables Y renovadas Y ya Se enfada Soria Que tenía también un carácter Y le dice Bueno Cristóbal Ya está bien Ya está bien Es que ese informe De Hacienda Me lo Mandaron a mí La semana pasada Y es Este A Bengoa Era el mismo Ya está bien ¿Y qué hace Mariano? Era el momento de echar Si hubiera sido Franco A los dos Si hubiera sido alguien Un poco más decente A Montoro ¿Hizo un receso o qué? No No ha hecho a nadie Nadie Si da igual Pasó página Pero por supuesto En cuanto tuvo ocasión Soraya se cargó a Soria Porque claro Montoro no podía perdonar Aquello Que le podía haber costado La cabeza Con un gobierno decente Eso Que es el mayor caso De corrupción Que yo he visto nunca Dice Oye Que el ministro de industria Denuncia al de Hacienda Porque está Cobrando Para mandar como propios del Estado Informes de Estado Para una inversión brutal Nada menos que la inversión En las industrias renovables De una compañía privada De una compañía privada Quebrada Cuyos consejeros son Del PP y del PSOE En ese momento La mano derecha De Montoro El señor Martínez Rico Que fue el que heredó Equipo económico O sea Es que Más corrupción Ni en Rusia Pues no pasa nada Y además La gente no le da importancia Pues ha pasado lo mismo Que con lo del equipo económico Pues igual Oye Que llegan Que lo ha pasado con Montoro Y asociados Nada Nada Pues nada Bueno pero porque Los medios Seguimos con el canal Pero vamos a ver Se han sacado las cosas Está ahí Corrupción Corrupción Para canal Hacienda Menuda corrupción Todo Pero los medios No están en esa fase Están de eso del canal De eso elezo En las conversaciones Grabadas Y tendencias Ya Porque si Y lo que hacen Es solo interpretación Política Para intentar salpicar Pues a gente como Aceves La plana El otro Y que no están En el punto de vista Judicial De ninguna de las maneras Pero mediáticamente Se está haciendo El desgaste De toda la etapa anterior Pues no Pues es todo el tiempo Es liquidar al PP ¿A qué PP? Al único PP que ha habido Es que claro Lo de María no es otra cosa Es la gestora De no se sabe qué Es tomando distancia geográfica Y tal Alberto Núñez Fijo ¿Os dais cuenta? Lleva dos meses Alberto Núñez Fijo Hace lo que puede hacer Que es quedarse en Galicia Por eso digo Estar en Galicia Y calladito No Ayer le hacían una Una Que yo no sé No sé si es la ABC o quién Que por hacerle un favor Yo creo que estaría Digo bueno Algo lo conozco poco ¿Verdad? Pero algo lo Y además Lo veo venir A este se lo intenta Cargar Soraya dos veces Con la foto del barco De Marcial Dorado Y por supuesto Después de entonces Cuando gana Además después de hacer Primarias en Galicia Por mayoría Más primarias de verdad Y toda la guerra Con los Baltar Y tal O sea que Es que la política En Galicia es muy dura Bueno Gana E inmediatamente después Pasa a la clandestinidad Como Fátima Báñez Como García Tejerina Toda la gente del PP Que pinta algo Pasa a la clandestinidad Porque en Madrid Donde no es posible Pasar a la clandestinidad Te están metiendo En la cárcel todos los días Entonces Le decían ayer El hombre Es que no recuerdo Donde lo vi El hombre Es feijó Digo Madre mía Madre mía Digo Alberto ¿Quién me ha hecho esta canallada? ¿Quién me hace esto? Porque todo el que se significa Todo el que vale Automáticamente Reo de muerte Pero además de muerte Y muerte de cruz Como se decía antes Porque te crucifica María Pico Y sus picoletos Bueno Por la cuestión personal Siempre Y te liquidan En lo personal Y en lo profesional Si cabe Y si no En lo familiar Y por un lado o por otro Te hacen la vida imposible Bueno Acaba de hacer unas declaraciones Federico Volviendo a la cuestión catalana Ábalos El portavoz De los sanchistas Del Partido Socialista El que dicen Podría ser el próximo portavoz En el Congreso de los Diputados En esta nueva etapa Del Partido Socialista Después del Congreso Que el PSOE Aboga por esos espacios De encuentro En Cataluña En lugar de medidas coercitivas Bueno En las declaraciones Que ha hecho realmente Lo que viene a pedir Es esa reunión Que ayer también Sánchez Se lo pidió Por teléfono A Rajoy De los partidos Que es a lo mejor A lo que vamos a asistir Próximamente Porque Moncloa En esas explicaciones Postales que dio Vamos a ver Le llaman medidas coercitivas A que se aplique la ley Efectivamente Ya empezamos a cerdear Pero en lo de los partidos El cerdeo se notará Si lo es o no lo es Diciendo que vengan Los separatistas Que es como cuando El diálogo Era con los terroristas Dentro Vamos a ver Un pacto antiterrorista No puede tener dentro A los terroristas Porque es antiterrorista Ahora ya está Si ha dibujado un golpe de estado Vas a negociar con los golpistas Claro Bueno pues aquí Señor Tecero tiene la palabra Esto es así Lo dice perfectamente Eso malo entonces Bueno Vienen las comuniones Y las bodas Y esto Es que hace falta Hay que regalar Sí Sí, sí, sí Claro Que me acuerdo Cuando es Tiara Real Le llamas El anillo Que te gusta a ti El anillo Tiara Real Tiara Real Un pacto de anillo Impresionante No sé si se lo han regalado No me lo digas El caso es que lo ha elogiado Pero unas joyas En la tienda de libertad digital Yo no digo que sean regaladas Pero son unos precios Muy razonables Si fueran regaladas No valdrían nada Eso es verdad Lo que se regala Volviendo a Freud Siempre dice ¿Por qué cobra usted? Porque si alguien no valora La terapia Es imposible que funcione Y dice Vaya un argumento judío Judío pero real Claro que sí Lo barato es caro Siempre se ha dicho Razonable Razonabilísimo O sea tiene más razón Que un santo La tienda de libertad digital Igual Las cosas se pagan Pero se pueden pagar A plazos sin intereses Y además tienen las joyas Los relojes Todos los artículos de viaje Que ahora que viene el verano Es fundamental Para regalos O para comprar para uno Y darse una alegría Bueno ¿Cómo se consigue? Llamando al 902 80 86 46 902 80 86 46 O tienda Punto Libertad digital Punto Muy sencillo Y ahí está Cualquiera Hasta analfamato Podría entender Hombre Coger el número Costaría un poco ¿No? Pero Pero con un poco de esfuerzo Y un guionista Lo conseguiría Es La mañana de Federico Es radio Hay joyas Hay joyas que parecen haber sido creadas Para coronar toda una vida Como el anillo tiara real De galería del coleccionista Una bellísima tiara de oro y diamantes Una joya majestuosa Con nada menos que un quilate de diamantes En talla brillante y baguette Cuidadosamente engastados en oro Tiara real Es la joya eterna Que pasará a formar parte De su patrimonio familiar Una joya que será apreciada Y admirada Por una generación Tras otra Tiara real Una de las joyas Más deseadas De galería del coleccionista En la que se combina La belleza Y el valor material Y que se entrega Con su certificado De autenticidad Avalado por un prestigioso Laboratorio gemológico Infórmese sin compromiso Sobre cómo conseguir Ahora Su anillo tiara real Lo podrá pagar En cómodos plazos Y por mucho menos De lo que imagina Es la joya eterna Que pasará a formar Parte de su patrimonio familiar Tiara real Con la garantía De galería del coleccionista Cuando descubres Que tu seguro de salud No te cubre Todo lo que tú pensabas O clamas al cielo A cámara súper lenta O te cambias a Aegon Donde cuentas Con más de 37.000 médicos De libre elección Desde 39,95 euros Sin copago Compruébalo tú mismo En Aegon.es Aegon Asegura el mañana Bueno, Aegon El seguro de salud Federico Prácticamente todos los partidos Ahora Tienen que tener El seguro de vida Y de salud Porque es que te pueden apuñalar Cualquiera en cualquier momento Fíjate en el Partido Socialista Ahora Que antes siempre decíamos El PP En la tercera planta Todos los de Sánchez Lo bueno es que además En Aegon Tienen para todos 37.000 especialistas O sea que no se preocupen Que van a estar bien atendidos Más de mil centros también A los que ir en toda España Casi hay más que militantes De todos los partidos en España Que están quedando cuatro Sin cargo Pueden elegir el médico Entre un amplio cuadro Las mejores coberturas Sin tener que esperar Que les atienden Como les gusta Como nos gusta A todos los pacientes Y además La habitación individual Que lo recordamos siempre Y es muy importante Estar bien atendido Y estar a gusto Solo hay que llamar al 900-177-177 Y desde 39,95 al mes Y sin copago Tenemos el seguro De salud más completo El Aegon 900-177-177 Y en el Corte Inglés Pues en el Corte Inglés Llega un gran mes El mes de junio Para renovar el hogar Sabes que nos gusta cambiar ¿No? Pues el menaje La ropa de cama La ropa de baño Sí, Isabel González Por lo menos una habitación La cocina Si puede ser Y si no el baño O sea, algo complejo Eso es bueno Que no hasta cambiar La decoración No, no, no Al tabique Bueno, pues artículos de hogar Decoración, vajillas Menajes, ropa de cama Y de baño Muebles de terraza Y jardín Colchones Todo Tiene un 30% De descuento Durante el mes de junio Así que ya pasado mañana Empieza esta operación Verano Pero también de la casa Bueno, hay que decir Que es tabique Y el pollaque Pollaque Claro, es que Dice, ¿esto cuánto vale? Antes del IVA Se decía Pues esto es lo que te dio Y el pollaque Que el pollaque es cosa tuya A lo mejor te ponen El pico de la muleta Y en bíster Pero si no a veces se dice Hombre, pollaque Hemos hecho La cocina Pues hombre Vamos a cambiar la mesa ¿No? Y pollaque Hemos cambiado la mesa Pues vamos a cambiar La vajilla ¿No? Y el pollaque Al final Es un cuatro veces Lo que costaba Esto es tremendo Bueno, vamos a ver A ver Juan Pablo Polvorinos Buenos días, Federico Está preocupado con Higuaín No, no Dejemos Dejad Let Poland be Poland O sea, vamos a ver Dejemos todavía Porque hasta el sábado Queda mucho No acosemos a este Honrado trabajador Gracias, Federico Que además Seguramente va a crecer La población española En cualquier momento Eso es verdad He oído rumores Así que te felicito Gracias, Federico Realmente En esta empresa En esta empresa Es que el que no se reproduce No prospera Se contribuye A subir Es así Oye, pero es que es así Y así es O sea que me alegra mucho Gracias Y además conocemos a la madre Que es una mujer estudiante Bueno Pero Pero vamos a ver El consumo del exatín Después de la llamada De Sánchez Ha aumentado O ha decrecido En Moncloa Y sus alrededores Bueno, de momento Las cosas están tranquilas Federico Lo que pasa es que Seguro Sí que es verdad Que Bueno, enseguida Nos vamos a marchar Al Congreso de los Diputados Continúa allí El debate de presupuestos Mariano Rajoy Tiene una agenda intensa Esta semana Con un montón de actos Etcétera, etcétera Mañana, por ejemplo Es votación de presupuestos En el Congreso El jueves Tiene un acto Con sindicalistas En Castilla-León Es con UGT Por ejemplo Al más puro estilo Rodiezmo Como hacían tiempos José Luis Rodríguez Zapatero Y Cantarola Internacional También No lo creo Eso no lo creo Bueno, total Hemos visto Con traje de Armani Y un pañuelo rojo De Prada A Alfonso Guerra Cantándole Internacional Con concierto Con el de Asturias Que luego lo pillaron En lo que lo pillaron Con un millón de euros Y tal Esta mañana Sí que es verdad Federico Que lo más destacado Lo más importante De lo que más se habla Hasta ahora Por ejemplo En las redes sociales Y por supuesto Se comenta en prácticamente Todos los foros Es la huelga De los taxis Hay muchos problemas En el aeropuerto del Prat En Barcelona También por supuesto En el aeropuerto de Barajas Porque hay muchas personas Que están saliendo Que no saben Por ejemplo Hay extranjeros Que vienen a España Que quieren coger un taxi Para dirigirse a la capital Y que no pueden acceder A ninguno de ellos Porque no hay taxis disponibles Y no están las cosas Tampoco como para pedir Un Uber o un Cabify Aquí en España Porque evidentemente Hay un problema enorme Hay 67.000 licencias De taxi en España Hay 5.000 de VTC Y la verdad es que Lo que dice el sector del taxi Es que hay muchísimas Más licencias VTC Claro Pero el problema Es que están fuera de la ley Igual que pasaba Con los taxis piratas En los aeropuertos Que ha habido Y que se quitaron En cuanto la policía Se puso a quitarlos Porque eso se puede quitar O sea El gremio del taxi Oye Que es que te pegan Y te rompen el taxi Pero en el caso De Uber y tal Que es una cosa legítima Que es otra forma de taxi En el fondo Es otra forma de taxi Que es que te lleven A eso Si no conduces tú Que te lleve a alguien Quiero decir Que es una forma Que puede coexistir Perfectamente con el taxi Pero es que la ley No se cumple Como pasa en España Y 27 leyes 14 reglamentos No se cumplen ninguno Lo que hoy nadie recuerda Federico Es que Esa liberalización Lo vamos a colocar Entre comillas Del sector del taxi No es obra De ningún neoliberal Como dice No, no Es que fue José Luis Rodríguez Zapatero En el año 2011 El que liberalizó El sector del taxi Con la ley Omnibus Y que luego En el año 2015 Fue Mariano Rajoy El que lo frenó Viendo que había Un problema enorme Porque muchos taxistas Han pagado una licencia Y efectivamente Hay otros que lo han hecho En unas condiciones En otras condiciones Completamente distintas Cero euros pagaron Los que iniciaron Las licencias VTC Y ahora mismo Evidentemente Están haciendo negocios Al igual que los taxistas Porque ya se pagan Hasta más de 30 y 50 mil euros Por cada una de las licencias VTC Que son muchas menos Que las que hay Del sector del taxi Pero la verdad es que El problema es enorme Y la verdad es que parece Es uno de estos problemas Que hay en España Que a día de hoy Parece que son irresolubles Porque Pero el problema fundamental Es que los taxis en España Son los mejores del mundo Y a ver si no vamos a cargar Una de las pocas cosas Que funciona Es decir Que abrir el mercado A formas nuevas Repito De taxi O sea El problema es que No se vende así Y dice Bueno El sector del taxi funciona Hay que quitar la piratería Porque hay taxis piratas De siempre ha habido Y no se persiguen Adecuadamente Ahora ha bajado Pero antes por ejemplo En Barajas No sabías Es que te podían raptar O sea Es que Bueno Y eso lo permitía El ministerio del interior Porque esto Pones dos policías En Barajas Pero claro Si es que en Barajas Mandaba a Oping Es que cuando hablamos De cloacas Las cloacas En Madrid Empezaban en Barajas Entonces eso Que es la cuestión de fondo Que en España Hay una ley La que sea Se cumple Que cambian la ley Que se puede cambiar Que puede abrirse A formas nuevas De propiedad Y de transporte Colectivo Particular Como es el taxi Que es una forma De transporte Pagado Oye Ábrelo Pero pon una ley Clara Y que se cumpla Si los taxistas No temen La tal Lo que temen Es la piratería Es decir La competencia ilegal Hombre A mi lo que mejor Ovaría Es que teniendo Unos taxis Estupendos en Madrid Al final Nos quedamos Sin Uber Y sin taxis Sí Bueno Y en el Congreso De los Diputados Debate de presupuestos La vicepresidenta Del gobierno Sae de Santa María Ha tenido que salir A defender las cuentas públicas Porque se ha encontrado De frente con los independentistas Que evidentemente Iban a hablar de su libro Paloma Cuevas Congreso ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Y la vicepresidenta Del gobierno Ha defendido las cuentas públicas De su área Como van a hacer El resto de ministros Esta mañana Destacado El aumento de los recursos Para las comunidades autónomas El plan de refuerzo Para el CNI O la necesidad De hacer frente Al reto demográfico Después de su intervención De la vicepresidenta Rufián Gabriel Rufián Se ha subido a la tribuna Para presentar La enmienda de Esquerra Y ha aprovechado Para cargar contra el gobierno Y ojo Porque se ha referido Al proceso separatista Como una ilegalidad inventada Dice que el gobierno Se preocupa mucho Por ilegalidades inventadas Y no por legalidades manifiestas Bueno pues así están las cosas A las 11 de la mañana Federico Qué cacao Que la matica Tiene el Rufián Yo es que además Cuando digo Con Paloma Dice Rufián Si es que ya no puedes Escuchar otra cosa O sea el eco De Rufián Es Por la mañana Como cada martes Reunión del gobierno catalán Y a partir de la una y media De la tarde Veremos a ver Qué nos cuenta Neus Munte Bueno pues Que era de la UGT O sea los sindicatos A la destrucción de España Acabar con la clase obrera española Hay que echarle Pasa una vaca Sí señor Bueno vamos a ver Isabel González Buenos días ¿Qué tenemos hoy? A ver te veo con una sonrisa Podemos hablar del juicio de Belén y Toño Que ya ha comenzado a las 9 y media En los Juegos de Torrejón de Ardoz Ella ya ha desfilado por el paseillo judicial No en su caso Porque ya es verdad Que es la parte contratante Podemos decir Y que por cierto Si sale todo esto adelante Toño podría Realmente verse sentado en el banquillo Ser sentado en el banquillo Porque se podría ampliar la causa Te podría hablar de María José Campanario Que también está hospitalizada Que está hospitalizada otra vez Lleva una semana Y que está todo el día dándole a Instagram Pero te voy a hablar de Terelu y Pipi Porque han hecho las paces Pero hombre 11 años después Eso es una gran noticia Excelente noticia Conexión amable Así califica Pipi Lo que debe ser el típico Whatsapp Que le ha enviado a Terelu diciendo Espero que tu madre se recupere Y ella pues no le ha puesto los emoticonos así De Muérete Muérete Pipi Canalla Traedor Miserable No sé si hay un emoticono del dedo de la palabrota Como dicen los niños pequeños Con las cosas que ha dicho Pipi Tan injustas Además de María Teresa Es que han llegado a ir a juicio Federico Por el tema de la libido ¿Te acuerdas? Sí Bueno Diciéndolo suavemente Por desvelar todo lo que le gustaba A ella en el terreno Pero ahora ya Después de los realities Y es que esto no es nada Pero es un paso más En este país Que hagan las paces Pipi y Terelu Pues fíjate De ahí al pacto constitucional Contra el separatismo Hay un paso Si Terelu Puede hacer las paces Con Pipi El PSOE puede entrar otra vez En el orden constitucional Efectivamente Era mucho más difícil Que tomen nota Eduardo Madina Y todo el mundo No, Madina está en el INE Madina va a tener que ir A supervivientes Susana a todos Todos pueden tomar nota También a supervivientes Bueno, vamos ya Es la mañana de Federico Es Radio ¿Por qué siempre encuentra aparcamiento El coche que llevó delante?